El pasado mes de noviembre presentamos a las vecinas y vecinos de Baracaldo nuestra propuesta de ordenanza que permita la concesión de ayudas económicas para el pago del IBI en función del nivel de ingresos y del número de componentes de la unidad familiar o convivencial. La contribución es un impuesto que afecta a la mayoría de vecinas y que su cálculo se realiza en base a criterios lineales, es decir, que las personas propietarias de viviendas de las mismas características tienen la misma carga fiscal, independientemente de su situación económica. EH Bildu lleva años trabajando para conseguir que la fiscalidad sea más justa, progresiva y solidaria, porque ese es uno de los principios de la fiscalidad, la solidaridad. Con el dinero recaudado vía impuestos se financian servicios públicos tan básicos como el alumbrado público, la limpieza viaria o las ayudas sociales. Y eso es lo que precisamente pretende nuestra ordenanza, que pague menos quien menos tiene. El compromiso de EH Bildu con nuestras vecinas y vecinos es claro. Nuestra función es intentar mejorar las condiciones de vida de las baracaldesas y baracaldeses, y para ello es fundamental tener a nuestras vecinas informadas. Con esta finalidad EH Bildu ha realizado en las últimas semanas una campaña de información sobre el IBI 2017 y sobre la ordenanza de ayudas al pago de la contribución. Nuestra campaña de información ha consistido, por un lado, en la colocación de carteles informativos en alrededor de 4.000 portales de todos los barrios de Baracaldo, y por otro, en la entrega de 40.000 lípticos en los buzones de nuestro pueblo. Esta campaña ha tenido muy buena acogida por parte de las vecinas y vecinos, y han sido muchas las que han levantado el teléfono para consultar cuál será el importe a abonar en concepto de IBI para 2017. Esta información, que debería haber facilitado el propio ayuntamiento, la hemos ofrecido desde EH Bildu, porque al PNV no le interesa que las baracaldesas sepamos cómo va a afectar la revisión de los valores catastrales a nuestros bolsillos. En el momento de aprobar los impuestos, las tasas y los precios públicos, EH Bildu denunció que el PNV había utilizado la gratuidad de la OTA como una cortina de humo para que el catastrazo de la Diputación Fora de Vizcaya pasara desapercibido. Entendemos que nuestras vecinas tienen que disponer de la información necesaria para saber qué les va a suponer económicamente la actualización de los valores catastrales, pero el equipo de gobierno del PNV prefiere el autobombo a la información. La ordenanza para concesión de ayudas al pago del IBI debería ser una realidad ya en baracaldo, porque en noviembre de 2015 el Pleno aprobó la elaboración de la misma, pero el PNV no se ha tomado ninguna molestia en darle desarrollo y en el momento actual ha obrado igual. El 3 de noviembre de 2016 EH Bildu registró una propuesta de ordenanza y, desde entonces, no se ha convocado con Comisión Informativa de Hacienda, que es el espacio en el que se debería debatir previo a someter la votación en el Pleno. EH Bildu espera que Amaya del Campo incluya nuestra propuesta de ordenanza en el Pleno de diciembre. De no hacerlo, entenderemos que quiere aplazar este debate con la intención de dejarlo fuera de los presupuestos para 2017. Queremos recordar que nuestra propuesta es perfectamente legal. El mismo PNV, que parece que en baracaldo intenta evitar por todos los medios articular esta ordenanza, ha aprobado en Santurchi y Gecho normativas de similares características.